Un arrabal con casas que reflejan su dolor de lata Un arrabal humano con leyendas que se cantan como tangos Y hasta un reloj queremos estar las dos de la mañana Un arrabal obrero, una esquina de recuerdos y un farol Farol, las cosas que ahora se ven Farol, ya no es lo mismo que ayer En la sombra, hoy se escapa en tu mirada Y me deja más taristón a la mitad de mi cortada Tu luz, con el tango en el bolsillo Fue perdiendo luz y brillo y es una cruz Así conversa el cielo con los sueños de un misón de obrero Así murmura el viento los poemas populares de carriego Y cuando tu azar a lo lejos dan las doce de la mañana El arrabal parece que se duerme repitiendo al farol Farol, las cosas que ahora se ven Farol, ya no es lo mismo que ayer En la sombra, hoy se escapa tu mirada Y me deja más taristón a la mitad de mi cortada Estorio, con el tango en el bolsillo Fue perdiendo luz y brillo y es una cruz ¡Gracias!